¡Hola a todos! Hoy os traigo cómo mejorar el arco de color rojo, o más bien el arco de fuego. Estamos en el mapa de Ra's Endrage, en Black Ops 3 estamos en los nuevos mapas de zombies, en Black Ops 3. Y bueno, decir que para mí es el mejor arco que hay, también tiene un poco de complicación este arco, porque hay que ser bastante hábil para conseguirlo, pero bueno, ya sabéis que tienen unos nombres un poco peculiares estos arcos, y bueno, yo los he catalogado por colores, por eso le llamo el de color rojo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el arco, como ya enseñé en un vídeo anterior, y lo siguiente es venir a la torre del reloj, esta que está aquí, justamente, y dispararemos una flecha, se romperá un trozo de pared y aparecerá la flecha desmontada de color rojo, ¿vale? La puede coger cualquier jugador, cualquiera de los que estén en la partida puede cogerla, y el que la coja empezará a mejorar esa flecha para luego así tener el arco mejorado, el de fuego, ¿vale? Que como ya digo, para mí es el mejor, es el más potente que hay, seguidamente, en mi parecer, del eléctrico. Para mí el de fuego y el eléctrico son los más potentes. Bueno, lo siguiente, nos vamos al teletransporte, y nos teletransportamos a la zona de lanzamiento, la zona del cohete, ¿vale? Este paso, hay gente que se ha quedado un poco pillado aquí, ¿vale? Porque lo que tiene que aparecer, justamente, en este trozo de aquí, aparecerá una luz de color rojo, ¿vale? La cual tenemos que esperar a que el cohete empiece la ignición, entonces se cerrarán las puertas, estaremos aquí dentro, en la parte de lo que es el teletransporte, se cerrarán las puertas, y justamente cuando se vuelvan a abrir, ¿vale? El cohete haya hecho ya sus pruebas y todo eso de la ignición, ¿vale? Se abrirá esta puerta, y corriendo, tenemos unos segundos, para salir corriendo y tirar una flecha justamente en la bombilla roja esa, o la luz roja esa que hay, justamente en ese trozo de pared que os he enseñado hace un momento, ¿vale? Aquí como veis salgo corriendo justamente hacia aquí, hacia la parte del camión, disparo la flecha, y a la primera, como veis, sale disparado como, bueno, como si fuera un cohete, pero en realidad no es un cohete, ahora vais a ver lo que es exactamente, ¿vale? Y, bueno, aquí lo veis un poco mejor, ¿vale? Con el modo cine, ¿vale? Con la cámara libre, hay que pegarle bien, si veis que disparáis y no le dais, la luz se apagará y tenéis que esperar otra vez a que el cohete vuelva otra vez a hacer la ignición, que tarda bastante, ¿vale? Y tendréis otra oportunidad. Bueno, como veis aquí hay unos círculos en el suelo, que parecen, bueno, que están así como grabados en el suelo, lo que tenemos que hacer ahora, que es el paso un poco más complicado, ¿vale? Tenemos que irnos a los helipuertos, aquí como veis yo cargo la flecha, disparo, ¿vale? Justamente ahí, y ese arco se va a llenar de fuego, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer, hay tres círculos, tres arcos de estos, ¿vale? Los cuales vamos a tenerlos que llenarlos de fuego, ¿vale? Tirando una flecha, aquí como veis estaba en el aire, disparo y hay que acertar, ¿vale? Este paso es el más complicado de todos, ¿vale? Y hay que ser bastante hábil. Tenemos que ir a los helipuertos, ¿vale? Este sería el segundo, yo lo he hecho en este orden, no hay ningún orden, ¿vale? Pero yo lo he hecho así, tenéis que probar varias veces, ir practicando, yo más o menos calcule así más o menos la distancia, aquí es cuando disparo y me sale bien, evidentemente no lo hago todo a la primera, ¿eh? Tenerlo en cuenta, hice varios intentos, ¿vale? Y el último, yo, este último se puede hacer de dos maneras, ¿vale? O de la zona de lanzamiento hacia el castillo o del castillo hacia la zona de lanzamiento, ¿vale? Yo lo hice desde el castillo hacia la zona de lanzamiento, ahí como veis estaba calculando más o menos la distancia porque es ahí donde hay que disparar, ¿vale? Y bueno, después de varios intentos al final lo conseguí, justamente aquí cargo la flecha, ¿vale? Le doy, bueno, pago lo que es el helipuerto este para hacer el salto y justamente en ese momento había acertado, ¿vale? Cuando acertáis suena como una especie de sonido y tal, pero bueno, yo tenía a mi compañero, el Viruta estaba allí y él me iba diciendo si le había dado o no le había dado porque no estaba seguro, ¿no? Es bastante... Tenemos unos segundos o un segundo o dos para poder hacerlo, ¿vale? Aquí como veis, bueno, pues ya llego a lo que es la parte de la última flecha que he lanzado y como veis pues está ya llena de fuego, ¿vale? Bueno, el siguiente paso lo que tenemos que hacer es matar zombies justamente en este círculo. No es necesario que estéis dentro del círculo, ¿vale? Pero sí muy cerca, ¿vale? Porque así las almas de los zombies irán hacia este círculo, perdón. ¿Vale? Como veis van a ir hacia allí y se va a llenar, ¿vale? Una vez se llena va a aparecer como una especie de columna de fuego gigante, ¿vale? Que se va hacia el sol ese que estaba allí en el medio, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo en los dos siguientes círculos, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo hasta que se llene, ¿vale? Aquí es justamente ahora cuando se llena, ¿vale? Ya nos queda el último que es el que está justamente en el medio, en la parte de arriba del todo, bueno, donde está la bobina esta de Tesla. Y justamente aquí, bueno, pues hago exactamente lo mismo, ¿vale? Matamos unos cuantos zombies. Como veis yo estoy dentro del círculo, Viruta me va un poco cubriendo un poco, ¿vale? Y ahí justamente pues ya hemos hecho lo que es la parte del tercer arco o círculo este de fuego, ¿vale? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, nos vamos a la torre del reloj, ¿vale? Y nos vamos justamente al reloj donde habíamos roto antes la pared y pulsaremos el cuadrado. El reloj girará y nos enseñará un símbolo, ¿vale? A mí en este caso, en cada partida cambia, ¿vale? En mi caso nos tocó la cruz, ¿vale? Te pueden tocar tres símbolos distintos, solo hay tres, ¿vale? A nosotros nos tocó la cruz que sin duda para mí es el más sencillo, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a tres chimeneas que hay en el mapa. Hay tres chimeneas, las cuales cada chimenea tiene un símbolo, ¿vale? Y tenemos que encontrar la que nos ha tocado, ¿vale? En este caso justamente hay dos triángulos y un palito, pequeños, dos triángulos pequeños, un palito y justamente un triángulo grande, ¿vale? Que sería el símbolo de esa chimenea que hay ahí, ¿vale? La chimenea siguiente que es la que nos toca a nosotros es esta, es la de la cruz, que está justamente delante de la habitación de Samantha, ¿vale? Hay otra habitación, la cruz está aquí, los símbolos siempre están en las mismas chimeneas, ¿vale? Tenedlo en cuenta, o sea, para que os hagáis una idea. Y el último símbolo está en esta chimenea que sería la del segundo dragón, que le llamamos nosotros, que el símbolo es un triángulo grande y dos triángulos pequeños con un palito, ¿vale? Si tenéis un arma, pues lo suyo será disparar ahí dentro para poder ver mejor el dibujo. Pero bueno, ya os he dicho yo más o menos cómo es el dibujo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer, nos vamos al círculo de fuego más cercano. Como veis, he cargado lo que es la flecha, ¿vale? La cargamos, la aguantamos y la lanzamos. Al lanzarla lo que estamos haciendo es llevar la llama del círculo, ¿vale? A donde lanzamos la flecha. Como veis, se quedan como una especie de brasas ahí, ¿vale? Que justamente es esta de aquí y lo que tenemos que hacer es llevar la llama hasta la chimenea correcta, ¿vale? En este caso aquí era un poquillo complicado, pero bueno, como veis, vuelvo a cargar otra vez lo que es la flecha, ¿vale? La lanzo ahí y la brasa vuelve a cambiar de sitio, ¿vale? Cambia de ahí hacia ahí, ¿vale? Hacia donde yo he lanzado. Tenemos tres intentos, solo podemos lanzar tres brasas hasta llegar a la chimenea, ¿vale? En este caso a nosotros nos salió bien, ¿vale? Ahora justamente ahí lanzaré la siguiente y de ahí ya a lo que es la chimenea, ¿vale? En este caso. Tened en cuenta que si falláis, se va a resetear y vais a tener que esperar otra ronda y hacerlo en la siguiente ronda, ¿vale? Como veis, yo ahora lanzo ya la tercera brasa y ya no me quedaría ninguna. Aquí ya lo único que puedo hacer es lanzar hacia la chimenea, ¿vale? Que justamente ya lo hago bien porque doy en la chimenea correcta y he lanzado solo tres brasas. Bueno, aparecerá esta llama, la cual tenéis que acercaros, no os va a quemar y pulsáis el cuadrado. Al pulsar el cuadrado, bueno, empieza a hablar y esta llama se apaga, ¿vale? Y ya nos queda muy poco, ¿vale? Para poder mejorar el arco. Lo siguiente que tenemos que hacer es subimos a la parte de arriba. Como veis, el sol este ha bajado un poco. Nos ponemos debajo y pulsamos el cuadrado, ¿vale? Al pulsar el cuadrado este sol se irá un poco hacia arriba, se empiezan a llenar, a absorber así como unas rocas y tal y explotará, ¿vale? Bueno, una vez explotado nos va a dar ya lo que es la flecha de color rojo, ¿vale? La de fuego montada, ya la tenemos montada. Y ya solo nos falta el último paso que es el paso que hemos hecho con todos los arcos anteriores que es irnos a la sala de la pirámide, ¿vale? Vamos a dejar la flecha en el baúl correcto, ¿vale? Que justamente es este de aquí, ¿vale? Que como veis ahí está el dibujo del fuego. Bueno, pues dejamos lo que es la flecha pulsando el cuadrado. Y lo último ya que tenemos que hacer es matar zombies justamente delante de este baúl para que las almas de los zombies se queden dentro de ese baúl, ¿vale? Como estáis viendo son unos orbes así como de color rojo anaranjado, ¿vale? Y se van a meter ahí dentro. Cuando ya hayamos matado a los suficientes zombies, dejarán de salir estos orbes y ya nos indica de que ya podemos recoger nuestro... Bueno, de meter el arco, ¿vale? Aquí justamente cuando yo meto el arco, pulsamos el cuadrado, perderemos el arco durante unos segundos, ¿vale? Saldrá una luz y cuando salga la luz ya aparecerá el arco mejorado. Yo aquí me doy una vueltecita y ya lo cojo, ya está. Ya tenemos el arco mejorado, el de color rojo, el de fuego, ¿vale? Que para mí es el más potente, el mejor y la verdad que está bastante guapo. Tiene dos maneras de disparar, como todos los arcos, ¿vale? Si disparamos una flecha normal, flojito, ¿vale? Lo que va a salir es como un trozo de lava, ahora lo veréis, ¿vale? Justamente aquí, un trozo de lava, mataremos normal. Y si aguantamos lo que es la flecha, va a lanzar como una especie de brasas como las de antes, ¿vale? La cual se va a cargar un montón de zombies a la vez y gastaremos dos flechas, ¿vale? Así que nada, esto ha sido el tutorial de cómo conseguir el arco mejorado de fuego, ¿vale? El rojo y poco más, así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad, me gustéis, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!